¡Suscríbete al canal! El punto de encuentro de nuestros deportistas. A partir del día de hoy estaremos llevándoles una serie de programas especiales acerca de la cobertura de los Juegos Panamericanos Toronto 2015. ¿Desde dónde? Desde el mismo lugar en donde ocurrirán todas las actuaciones de nuestros atletas venezolanos desde Canadá. En estos momentos me encuentro en el Royal Center, en donde juegan los azulejos de Toronto y en donde se estará llevando la ceremonia de inauguración de estos Juegos. Así que vamos a disfrutar del punto de encuentro. ¡Suscríbete al canal! Les recordamos nuestras redes sociales arroba punto olímpico, punto olímpico arroba email punto con nuestro portal web www.olímpico.com.v y nuestro canal de YouTube por si desea ver algunos de los eventos que hemos cubierto durante este ciclo olímpico con el mejor medio de comunicación, el medio oficial del Comité Olímpico Venezolano, punto olímpico. Vamos a comenzar este programa con una de las partes más divertidas, lo que es la ceremonia de inauguración, la cual estuvo a la altura de unos Juegos Olímpicos. ¡Veamos! Con una colorida ceremonia que exaltó las múltiples culturas que engloba el continente americano, fue inaugurado en Toronto, Canadá, la edición número 17 de los Juegos Deportivos Panamericanos que se estarán celebrando hasta el 26 de julio. El Circo de Soleil, con 530 personas en escena, fue el encargado de interpretar un show de vistosos y tradicionales trajes que representaron con gran simbolismo y misticismo la diversidad que alberga América. Con gran algarabía fueron recibidas las 41 delegaciones de los países participantes con un total de 5.000 atletas. Venezuela figura entre las más nutridas con 354 deportistas abanderados por el fondista Marvin Blanco. El tricolor patrio se hizo anotar con nuestra delegación criolla integrada por 354 atletas de diferentes disciplinas deportivas donde desfilaron con su tradicional uniforme y los directivos del deporte nacional. Entonces nosotros estamos muy felices en verdad de estar aquí en Toronto, en Canadá, deseándole lo mejor de lo mejor a nuestros 354 jóvenes venezolanos, muchachos y muchachas, la mayor expresión fiel de nuestro pueblo que lo va a hacer como se caracteriza, con entrega, con pasión, con hidalguía, con competitividad sana, pero en definitiva reflejar la gran potencia que hay en Venezuela, que es también la potencia deportiva y que sin lugar a dudas vamos a tener grandes resultados. Rompiendo la tradición, la antorcha entró al Roger Center al inicio de la ceremonia de apertura y lo hizo por el techo y de la mano del dos veces oro olímpico y tricampeón mundial canadiense, Donovan Bailey y que descendió suspendido por un cable. Maravilloso, genial, sorprendente, amazing, impresionante, increíble. Maravilloso, genial, sorprendente, increíble. Maravilloso, genial, sorprendente, increíble. Maravilloso, genial, sorprendente, increíble. ¡Suscríbete al canal! 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 El Comité Olímpico Venezolano celebró el Día del Olimpismo con actividad física y recreación en el Paseo de los Próceres en Caracas. La actividad incluyó una caminata y una bailoterapia, además de exhibiciones de gimnasia, atletismo, tenis, hockey, entre otras. La actividad desde tempranas horas del día sirvió para que centenares de personas se dieran cita en los monolitos del Paseo de los Próceres. Hoy estamos celebrando conjuntamente con 203 países el Día Olímpico, día que se celebra en el mundo con motivo de la realización de las actividades olímpicas, de sus deportes. El mundo se mueve en las olimpiadas, los Juegos Olímpicos de la Juventud, los Juegos Olímpicos de Invierno, los Juegos Olímpicos de Verano. El Comité Olímpico tomó la decisión de celebrar un día mundial donde se incorporen los niños, las niñas, los representantes, las amas de casa, los atletas de alta competencia, los entrenadores, en una actividad recreativa que permita la unión, la solidaridad y la amistad. En la actividad también se repartieron gorras y camisas con los símbolos del olimpismo para quienes hicieron actividad física y recreación. Además, hubo varios puntos de hidratación y también frutas como patilla y cambur que ayudan a recuperar las energías gastadas. Tenemos que destacar la actuación del staff que ha hecho un trabajo increíble en la logística, en el trabajo de coordinar todo el evento, porque realmente es un evento macro, donde contamos con el presidente del Comité Olímpico, el profesor Eduardo Álvarez, y toda la junta directiva, más los presidentes de federaciones que asistieron para celebrar este día tan importante en los 121 años que tenemos donde nace el olimpismo. Aprendí, aprendí a coler, a coler, hoy aprendí. Mira, realmente para el Comité Olímpico venezolano y para todos los miembros de la junta directiva ha sido de gran satisfacción la forma como hemos abordado este compromiso de celebrar esta semana importante, aunque el día del olimpismo fue el día 23, esta semana ha sido de mucha experiencia y mucha gloria para todo el deporte nacional. Me encantó mucho este día del olimpismo, porque aprendí mucho sobre deportes, como el hockey, la esgrima y algunas artes marciales. Les recomiendo a todas las personas de Venezuela que vayan a hacer deporte, no importa si las personas sean ancianas, si sean pequeñas, a cualquier edad se puede hacer deporte. En la junta directiva del Comité Olímpico venezolano, de la mano de las federaciones deportivas nacionales y de muchos voluntarios que se hicieron hoy presentes acá en el Paseo de los Próceres de Caracas, celebramos el Día del Olimpismo, un día que tiene mucho significado, porque es el día donde en más de 220 países se hacen actividades recreativas, deportivas, culturales. De igual manera, en el marco del Día del Periodista, el Ente Deportivo realizó un agasajo a los comunicadores sociales quienes aportan al deporte venezolano. Bueno, ser periodista es la profesión más espectacular que podemos tener y de verdad que desde hace muchos años cuando decidí que fuese el periodismo deportivo a lo que me iba a dedicar, de verdad que cambió mi vida, cambió mi vida al involucrarme y al conocer desde adentro el mundo del deporte. Son nueve años desarrollando esta labor incansable, porque realmente nosotros somos como los médicos de la información, ¿no? O sea, nosotros trabajamos 365 días del año, 24 horas del día y siempre estamos ahí. Ha sido como un ejercicio bien valioso y bien lindo tratar de vincular a la gente con lo que ha sido la actuación de los atletas venezolanos en competencias del ciclo olímpico y pues darle el valor al deporte olímpico que tanto brega y tanto lucha por conseguir su espacio en los medios. ¡Este punto olímpico, feliz día del olimpismo! Ahora nos encontramos en la zona de Harvard Front, uno de los lugares con más movimiento comercial de la ciudad de Toronto. Desde acá ha llegado el momento de despedirnos y darle las gracias por acompañarnos en este especial de los Juegos Panamericanos Toronto 2015. Recuerden que todos los domingos estaremos saliendo para llevarles todas las actuaciones de nuestros atletas venezolanos, quienes estarán dejando el nombre de nuestro país bien en alto en esta justa Panamericana, así que ustedes no se lo pueden perder. Les recordamos nuestras redes sociales, arroba.olímpico.olímpico.com, nuestro portal www.olímpico.com.be y también pueden visitar nuestro canal de YouTube. Quienes tuvimos el inmenso placer de trabajar para ustedes, el equipo técnico de producción de Punto Olímpico y su servidora Milagros Rodríguez. Nosotros agradecemos a todas las personas que hicieron posible la realización de este programa, especialmente al Comité Olímpico Venezolano y al Ministerio de la Juventud y el Deporte. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!